Hola, buenas tardes a toda esa gente linda, bella y espectacular y maravillosa de las redes sociales con ustedes, la mejor y la más completa, siempre sirviéndole a mi comunidad. Señores, mi gente, este mensaje es especial para todos esos cubanos, toda esa gente linda que está acá en los Estados Unidos de Norteamérica y quiere pasarse un exclusivo fin de año en esa isla caribeña, en esa isla carismática que nos contagia con su amor, con su fraternidad, con su cultura. Usted quiere disfrutar de este fin de año y esperar un año nuevo que traerá cambios a todo el mundo. Entonces, si usted quiere pasarlo y usted aún no ha encontrado su pasaje, usted no tiene espacio porque ha visitado muchas agencias y no hay espacio, pues venga con la caribeña que siempre tiene un espacio disponible para su gente y más si son la gente del guaso, caballero. Pero para todos, nadie que se sienta aludido, nadie que se sienta molesto, como dice la gata, aquí en la caribeña, desde Pinal de Río, La Habana, Santa Clara, todos los espacios que usted quiera, siempre la caribeña tendrá un espacio. No seré la más barata, pero tampoco la más cara. Estoy ahí justo a la medida justa, porque recuerde, mi amigo, lo barato sale caro. Por lo menos te puedo garantizar que tengas tu espacio en el Aeropuerto Internacional de Miami y que tu vuelo salga en el tiempo acordado. Muchas gracias a toda esa gente y además estamos recogiendo todo tipo de equipaje para Cuba, ya sea desde misceláneo hasta equipos grandes. Contáctenos, venga a nuestras oficinas. Ahora tenemos los envíos de los barcos, tenemos muchas, muchas cosas que yo sé que le van a ayudar y le pueden servir de mucho. Entonces, tenemos especiales en las libras para Cuba, llámenme ya, tenemos grandes especiales, estamos recogiendo desde ahora para repartir en diciembre, no espere que llegue diciembre para mandar sus paquetes a su familia. Mándelo ahora por aquí. ¿Por dónde? Con Juliana. La mejor y la más completa, la sabrosura travel, la de la esquina caliente, para que lo sepa toda mi gente. ¿Quién es la de la esquina caliente? Esta que está aquí, Juliana, la mejor y la más completa. Mi gente, pues nada, los quiero mucho, los espero pronto y ya se saben, llámenme a mi número 786-338-0710. Llame ya, 786-338-0710.